Por eso, en la llegada de judíos, se centrenamos el pez que tochtían Jesús y iba a quien llegue a Kishpolosque, porque en Chivaya te sabía más que el sábado, pero Jesús aquí milve. No estás en la que se puso de Chivá Tlenkwale, por eso no hay que ir con el Chivá. Y cuando llegue a Kishpolosque, en la llegada de judíos, en la que se llama Kishpolosque, amo Kinequía porque amo a Kishpolosque en el sábado, y va porque o Gistovaya que Dios llenita, y va por eso lleno es que Dios, Jesús aquí milve. Llenile ni me chivía, y con el Dios, machitas veles que chivas santlen yezquinequis, sino yezquichiva tlenkita que chiva y táxi, no chitlen que chiva y táxi, lleno es que isco que chiva, y táxi que trasostla, iba a Kittitía no chitlen yezquichiva, iba a Kittitis o Kachigwejwe y Tlamante, iba a amo que mis nimes, iba a Imefa sa intratachiasque. Ixco que mi y táxi, quien yo le tía tlen yomike, iba a Kimakane miliste, Ixco no ixque ikone, Kimakane miliste, tlen yezquineki kimakas. Y táxi amo Kittova a Kintatakole, sino ye o Kittali ikone, ye makito a Kintatakole. Para isco no shten tlaltik po' tlaka, ma a Kittakitaka nikone, ixco ke mi xkitakita ni táxi, tlen amo Kittakita nikone en dios, kitos neki no ixque amo Kittakita ni táxi, tlen oki baltítlanke. Yenile ni mechilvía, tlen kikake no tlaltol, iba kine el toka tlen o nexbaltítlanke, yolitos para semíxkake. Ayakmo kitlaltakoltiske, porque yo kiske dekamikiliste, iba a Xca yikipía yankuik ne miliste. Yenile ni mechilvía, asiki tónale, iba yejón tónale yo asiko, a Xca, tlen kateke miho yiskia yomike, kikakiske y tlaltol nikone en dios, iba a Tlaki chivaske tlen kistoba, kipiazke ne miliste para semíxkak. Iko kemi itaxi, kipiaz ne miliste, iba aveli kitemaka ne miliste, isko nujiki okiichi ke ikone, ma kipiaz ne miliste, iba ma kitemaka ne miliste. Nujiki oki trali, ye makito akimikintlako leke, de noxtingentisti, porque ye mochisto kikone entragal. Amo sa simutatla cheltika, de tlen ni mechilvía, porque asistónale, isko agnosten tlen toktoke, kikakiske itlaltol, iba kisazke dekantoktoke. Tlen oki chike tlen kuale, moyo litiske, iba yeske iban dios para semíxkak. Pero tlen oki chike tlen amkuale, moyo litiske para kintlako ltiske. Ne amitla nikchiba, tlen sa ne manikmo yege kole. Ne nikitoba akintlako le, isko kemih notaxi ne chilvía. Iba nikitoba akintlako le, isko kemih kipiaz ne yetos, porke amu nikchiba, zan tlen ne nikneki, sino tlen kimo nekiltia notaxi, tlen o nechbaltitlanke. Tla onimech tlapobiskia de itla, tlen sa ne notech onik kishtiskia, tonses amu o valeroskia, kimisee proeba, nik jenile tlen imech tlapobía. On kaukse akintetlapobía dene, iba nikmati, ketlen ye tlapobía dene, jenile. Imeh va on kintitlanke se kimeh tlaka, makitlastanitin juan akin ye, iba ye o kisto tlen yenele acerca dene. Pero mach moneke ikastlaga, ma imechilve akine, sino ne zan ni mechilnamik tia, tlen juan o kisto, paratechnel tokaka, iba shimumakistika. Juan o katka kemi se tlapile, tlen o sotra toka, iba otra abistoka, iba imeh va on paake, kanakkeski tlapile, ika itlapil. Pero on kase tlamantle, tlen o kachi wei titok, ketlen o kisto njuan, iba ye jon tlamantle, kisto va akin ne. Porke nochi tlen notaxi, onech nabati manik tchiba, iba tlen yinik tchistok, nochi ye jon tlamantle, ki te itl tia, nik jinile notaxi, onech baltitlanke. Notaxi tlen onech baltitlanke, jenu iskitlapoba acerka dene. Maski imefa amokema, inki tenkaki, iba nyon amokeman inkita, iba nyon itzazol, amokele kalaki, itec imu yolo, porke imefa amoke, inki nel toka, tlen ye okibaltitlanke. Ime fe kuale, inki mu mashtiante o tlaskuilole, iba inki ye jekoba, ke ye jonti o tlaskuilole, ime chmakas, iba nyon itzazol, iba nyon itzazol, ianilliz in dios, ii tecimu yolo. Neu nyon ibala, ika itoka notaxi, iba imefa ammo, innex selia, pero tla viz, ik aukse, ika ye itoka, imefa, ieh dien, iyon katsi, inki selia. Ime fa inki velita, kuale ma ime xhtlakitaka, ntan tlaltik pak tlaka, pero ammo, inki temuva, ke nik veliz, ime xhtlakita sin dios, tlen san je se onka. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice?